Buenas días, buenas tardes o buenas... Espérate. Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, si no me sigues por Instagram, estarás preguntándote ¿What? ¿Otra herramienta más, María? Te pongo en contexto y es que Fecotec se puso en contacto conmigo por los vídeos que tengo utilizando herramientas de pelo, de peinado, y me propuso probar la Bamba Ceramic Care Supersonic y enseñaros las primeras impresiones de los distintos cabezales que tiene, hablando un poquillo del producto. Obviamente no van a ser todos el día de hoy, hoy voy a probar varios y otro día que me lave el pelo, voy a probar el resto de cabezales y en este vídeo tenéis la condensación de todo, así que por favor, si te gusta este tipo de contenido, apóyame dándome un like y dejándome en comentarios qué cabezal es el que te gusta más de todos los que veas, porque este vídeo lleva mucho trabajo detrás. Como vemos, el producto viene en una caja muy bonita, muy hermosa. Lo vamos a poner por aquí ya que estamos, ¿no? Y en esta cuna podemos ver un pelo, el brazo del producto, que yo ya lo tenía fuera, porque acabo de hacer el unboxing, y los distintos cabezales que trae la herramienta. Trae dos de moldeadores tipo rizo, porque uno es para la izquierda y uno para la derecha, y después trae el secador, un cepillo convencional para poder ayudar al secado y moldear el pelo, un cepillo, y tengo muchísimas ganas de utilizar este porque es como el mío normal, pero que puede ayudarte a secar el pelo y alisarlo de forma más natural. Y este cepillo, que combina celdas naturales con celdas de plástico, como el anterior, ovalado, que también nos va a permitir secar mientras peinamos el cabello. Tengo muchísimas ganas de ver qué distintos efectos podemos conseguir con cada cepillo. Tengo que estudiarme. Y ahora mismo nos vamos a centrar en estos dos cabezales, que debo confesar que eran los que más ganas tenía de probar, y el secador. Sigo utilizando también el protector, que lo voy a utilizar ahora mismo, antes de empezar a secarme el pelo. Y voy a utilizar este nuevo aceite de rebos que me he comprado para acabado final del cabello, de medios a puntas. Obviamente a todos nos suena este producto con el famosísimo secador y moldeador del pelo de Dyson, que cuesta una pasta. Y desde que me compré, invertí, y estoy tan contenta con la plancha de GHD, quería hacerme con ese, pero es que esa inversión yo no la podía hacer ahora mismo. Así que estoy muy contenta de poder probar este producto y deciros oye, correcta por él. Lo primero que me ha llamado la atención de este producto es que otros secadores convencionales tienen escobillas y esto cuenta con un motor brushless, que para empezar tiene mucho menos ruido, que es una de las cosas que yo más odio de los secadores y más de una vez he dicho que no me secaba mucho el pelo, lo dejaba más al aire por el sonido. Tengo los oídos muy sensibles y me molesta mucho. Ahora vamos a ver si lo noto verdaderamente. Tiene mayor eficiencia energética porque necesita menos energía para conseguir el mismo resultado que otros secadores. Mayor durabilidad porque no tiene piezas móviles que hagan que tenga mayor desgaste, cosa muy buena para un producto que no son 20 euros. Y mayor control y precisión en la velocidad y la potencia que se utiliza para el secador. Se puede ajustar mejor la intensidad de la temperatura y la velocidad a la que queremos utilizar el producto. Algo que me ha gustado mucho, mucho, mucho es el control de memoria. El producto nada más que lo enciendes recuerda el último ajuste que hiciste para no tener que volver a configurarlo, que te ahorra en mi opinión bastante tiempo porque a mí se me olvidan esas cosas. Tiene un filtro que se puede sacar y volver a colocar para que podemos mantenerlo limpio más fácilmente y también los cabezales, como te explican por aquí, lo tienes que ajustar estando en la posición abierta y después lo cierras por aquí para que no se salga. Es muy cute. El cable que ya lo tengo conectado es de 1,8 metros de longitud. No tiene giro, pero vaya, no creo que vaya a ser muy incómodo en este producto en concreto. Como os he comentado, se podría personalizar un poco más las velocidades y este cuenta con 3 velocidades y 2 temperaturas, además de modo frío para sellar la punta mejor y el peinado, vaya. Bueno, esto ya se puede ¡Pah! Mitad del pelo la voy a secar con el cabezal como tal y la otra mitad del pelo sin el cabezal porque también lo he visto directamente utilizarlo así y tengo mucha curiosidad. Acabo de comprobar de encenderlo que el botón de la temperatura te ayuda de una lucecita bastante intuitiva para conocer si está en frío, ambiente por así decirlo y caliente. Me ha gustado muchísimo eso. Y el sonido, aunque es evidente, es cierto que es menor que el de un secador convencional. Y vamos ya que se me está secando el pelo de tanto hablar. He utilizado la velocidad 1 voy a poner la velocidad 2 porque podáis verlo. Se nota. Yo para mí lo utilizaré la segunda velocidad creo porque tengo mucho pelo grueso y suele tardar en secar. Pero creo que para una persona que tenga cantidad media o muy fino la primera velocidad va a ser suficiente. Sí que he notado que se ha secado muy rápido. Es cierto que yo lo tenía algo seco tengo muchas ganas de utilizarlo nada más que salga de la ducha para comprobarlo. En unos minutos para ti y en unos días para mí te cuento qué tal recién salía de la ducha. Muy muy bien. En cuanto a calor no quema pero sí que está calentito el cabezal. Lo digo por quitarlo justo cuando te hayas terminado de secar el pelo. Vamos a probar esta parte nada más. Porque veáis como lo tenía. Es que no he tardado ni dos minutos creo. Aunque también se puede utilizar me parece más práctico utilizar el cabezal que viene básicamente porque distribuye un poco más el aire y no está tan concentrado en un tubo directamente. Y algo que no me había dado cuenta hasta ahora es que pesa para mi gusto mucho menos que un secador. Es muy cómodo que sea tan largo porque puedes cogerlo de muchas formas distintas. Por aquí sale el aire así que no recomiendo cogerlo por ahí. Es otro de los aspectos que a mí no me gusta de los secadores convencionales. Cuando estoy un rato así ya no pudo más con los brazos y en este no me ha molestado. Yo lo he utilizado a temperatura media porque creo que no necesito toda la potencia de calor. Terminado. Retiro este cabezal y vamos con estos dos. Un aspecto que me gusta mucho de este tipo de producto es que tiene tecnología de iones. Iba a decir idiomas querida. Iones. Y básicamente lo que hacen es que los iones negativos que se encuentran en este producto neutralizan los positivos que son lo que tienen nuestro pelo naturalmente y eso ayuda cuando lo estás utilizando a terminar de sellar la cutícula reduce la humedad y el freeze. Señores el freeze. Y concretamente de estos ¿cómo hace para que se quede el pelo enrollado? Es algo que a mí me fascina desde la primera vez que lo vi. Por lo visto se llama tecnología Coanda. Y lo que pasa es que se ha implementado de forma que cuando se acerca el pelo al rizador que no sale directamente en perpendicular sino que acompaña al pelo hace que la potencia en la que sale el aire enrolle el pelo aquí y te forme ese tipo de rizos tan bonitos y parece como magia. Es muy bonito ver cómo funciona. Así que las indicaciones que acerque el pelo por la parte de la punta y se enrollará directamente. Este debería de ser este lado porque gira para allá. Voy a coger unos dos centímetros que es lo que indica las instrucciones del aparato y también comenta que después de unos segundos pongas el aire frío para terminar de sellar el pelo. Como la parte de arriba tampoco nos interesa ahora mismo voy a hacer más zoom y tenemos ahí la parte de abajo. En verdad voy a coger solo este mechón porque si no va a hacer rizos raros. Estoy muy ilusionada. Tengo muchos nervios. Voy a probar con la primera velocidad. A ver si es suficiente. Está completamente fresquito pero no ha hecho muy bien. Creo que lo he dejado poco tiempo. Le pongo la temperatura más alta. Voy a ir así con place. Las primeras veces nunca fueron fáciles. Ahora hay que estoy mirándome en la cámara y lo veo al contrario. Vale. Sí. Oh, el rizo es precioso. Lo he tenido ocho segundos en el calor que esto ahora sí quema un poquito pero tenemos esta parte maravillosa para poder cogerlo y después le he dado un golpe frío para sellarlo y se ha quedado así. Voy a seguir haciendo el pelo. Es muy guay la verdad. Y en pelo largo tiene que quedar como mola. Oh, es que la onda es muy bonita. Bien. 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 Que van a ir tú, ¿no? Voy a cambiar el cabezal, cogiéndolo por esta parte que no está caliente y voy a poner el nuevo. Este es mi pelo al natural. Bueno, estas ondas raras no las tendría porque es de la pinza y esto es como queda con el rizador. Con más elegancia, desde luego. Se cuida, que se mima. ¡Qué bonito! Cuanto menos cantidad de pelo cojas en el mechón, mucho mejor. Lo que pasa es que yo tengo mucha cantidad de pelo, así que lo hago un poco más de lo que debería, creo yo. Algo que también ayuda cuando lo pones en mechones largos es hacer un movimiento así para que vaya cogiendo los que no se han acercado la primera vez que lo ha juntado y da buen resultado. Y algo que me está gustando más es enrollarlo con el aire frío para poder manejar la mano cerca sin quemarnos ni nada y entonces cuando ya está bien posicionado el pelo, activar el calor. También recomiendo cepillar siempre el mechón que vamos a utilizar porque si no puede estar enredado y que no quede nada bien enredado. Y ahora para los pelitos que se han quedado fuera, de la parte de atrás sobre todo, tengo que hacer la operación de mirarme desde atrás y localizando mechón. Mira, aquí hay uno. Si es que aquí da para dos mechones. Y así, habiendo retocado unos cuantos mechones, es como que daría un poco el asunto. Me siento muy elegante. Y aún tengo que esperar a que se enfríe para echar el aceite. O sea, es que todavía no está esto. Tengo muchas ganas de llegar esta tarde a la fiesta de dogo con mi familia a ver qué opinan. Voy a aplicar, como decía, el aceite. Voy a aplicar haciendo como el crunch. Mmm, que me huele. Para que no se me abra porque me gusta cómo se ha quedado. Y ya de por sí entiendo que irá bajando con las horas. Y bueno, yo voy a hacer hoy mi día como persona elegante. Y en unos segundos estoy con vosotros para probar el siguiente cabezal. ¡Estamos de vuelta! Hoy quiero probar este cepillo alisador, pero después posible que combine con este que es voluminizador. De los seis cabezales que tiene, este es el cepillo de 60 milímetros. Tengo muchas ganas de probar este, pero creo que me voy a atrever primero con el alisador. Y ya después veremos si hoy también pruebo dos o solo me pruebo este. Así que voy a introducirlo y a cerrarlo para que no se me vaya. Hoy lo he tenido que enchufar muy lejos. Agradezco el cable tan largo. Tengo el pelo humedecido, me he maquillado y mientras he ido secando un poco, pero cuando he aplicado el serum y el protector del calor, pues se me ha humedecido un poco más. Así que así estamos. Como habéis visto, sí que hace un poco de ruido, pero mucho menos que mi secador normal. Y yo me venía arribísima sin pistas y sin nada, claro. Bueno, es que claro, como tiene el aspecto de cepillo, no me he dado cuenta de que voy a necesitar un poquito más. ¿Es posible que esto ya esté seco? No, está un poquito húmedo, pero qué maravilla es esto. ¿What? Le queda un poquito. Ayer subió Alma un vídeo sobre una herramienta copia del Dyson. Terminó... Ojalá viviésemos más cerca y pudiese llevarle esta herramienta para que lo probara. Los otros cabezales molan mucho, pero este... Uy, qué gustito, ya empezó a ser frío y esto está calentito. Voy a seguir. Te deja el mismo efecto que cuando te están secando en la peluquería con el cepillo. Con el cepillo y el secador, yo sola, a mí misma, nunca lo hago porque me parece un infierno. Te lo deja liso, pero no liso plancha, sino más sueltecito. Uy, qué descubrimiento. O sea, podéis ver el antes y el después. No he tardado... Pero para nada, ni cinco minutos. Y eso que estoy hablando con vosotros y parando y alucinando. Pepinillos. ¿Me podría quitar los pendientes para estar más cómoda? Esta parte me la he hecho con el secado en la segunda temperatura. Esta la he hecho con la temperatura más alta. Se nota más calorcito, la verdad, pero aún así se puede trabajar perfectamente con el pelo. Voy a ir a dar por la parte de atrás. Esto es un pelo de rubi. No se ha llevado por ahora nada de pelo. Bueno, mira, aquí se me ha caído uno. Creo que tendría que dejarla un poquito más de tiempo, ir más lenta, pero me puede lanciar. Está quedando muy bien. Ahora me daré más pasadas porque noto el pelo un poco húmedo. Sobre todo por detrás, que la parte de atrás es la que, claro, no me veo en nada. Me encanta, me encanta. Si te gusta secarte el pelo y después peinarlo, me parece que esto te ahorra tiempo. Y aunque te guste plancharlo, porque estoy pensando ahora mismo. Voy a dejar de utilizar mi plancha porque esto hace que vaya muchísimo más rápido. No tengo que esperar a que el pelo se seque del todo para hacérmelo. Y además que me lo deja súper liso. Sí, seguramente a diario utilizaré mucho más esto y menos mi plancha. Pero, aunque quieras utilizar la plancha, esto no coge para nada una temperatura alta. Por tanto, hace que tengas que dar menos pasadas con la plancha para que se quede increíble y castiga menos el pelo. Va a venir bien de todas formas. No me quiero adelantar a conclusiones. Pero es cierto que, claro, ahora estoy pensando esto y después, dentro de unos días, cuando grabe los otros cepillos y por último las conclusiones, se me habrán olvidado. Así que tengo que ir diciendo la hora total, para ti es 5 minutos más, 5 minutos menos. Ahora mismo que pienso, la herramienta para hacer los rizos me encanta para un acabado súper elegante, ya os lo dije. Pero requería más maña por mi parte, ¿vale? Cogerle más el tranquillo, utilizarla más veces para poderlo hacer súper bien. Esto me parece que es muy sencillo. Que cualquier persona lo va a saber hacer súper fácil y le va a dejar un acabado muy bonito. Los rizadores llegaron a mis expectativas, la cubrieron y tenía expectativas altas, eso muy guay. Pero esto, sin lugar a dudas, ha superado mis expectativas. Voy a poner por aquí lo que llevo de clip sin haberlo editado. O sea, lo que he tardado en secármelo completamente. Porque, claro, yo ahora al editarlo se ve mucho menos de tiempo. Pero para mí la sensación es muy poco. Muy rápido, que lo puedo hacer cada vez que me lave el pelo sin problema. Me voy a poner pendiente, por Dios, que me parezco un poco extraño. Una cosa que me llamó la atención viendo el vídeo de Alma con la otra herramienta fue que lo puso a la alta temperatura y lo tuvo que bajar porque notó que con el paso de los minutos, mientras se arreglaba el pelo, subía la temperatura. Yo no he notado nada de eso con este. Si lo pongo al máximo, lo puedo mantener al máximo. Pero es cierto que con la temperatura media, para este cabezal, a mí me va bastante bien. Me parece que lo deja planchadito, liso y sin mucho volumen. Cosa que a mí me gusta porque tengo mucho pelo y mucho volumen ya de por sí. Pero no lo deja completamente planchado. Se pueden ver un poquito de onda de mi pelo natural. ¡Ay, está muy suave! Bastante bien. Creo que no voy a utilizar esta herramienta para utilizarla cuando tenga el pelo mojado y enseñarosla al igual que he empezado hoy. Quiero probar esa herramienta además porque tiene el revestimiento de cerámica que hace que el calor se distribuya de forma mucho más homogénea. Incluso, porque yo es que aquí no noto puntos de calor concreto, pero es una de las diferencias con el de Dyson, que son de plástico. Y este tiene cerámica y por lo visto mejora mucho la sensación de utilizarlo. Y te ayuda a que el pelo no se queme tanto, etc, etc. Y combinado con que ya de por sí la sensación de calor no es muy alta para el resultado que deja, que la tecnología es increíble. ¿Cómo va avanzando, tío? Estoy flipando con este cepillo. Como os dije el otro día, cuando me arreglé el pelo, después me fui a casa de mi familia porque teníamos cumpleaños y les pregunté a mis hermanas qué pensaban de mi pelo. Y me hizo gracia porque, claro, una de ellas me miró como pero si es que tú siempre lo tienes arreglado. Que yo haya conseguido que la gente piense eso me parece increíble porque yo jamás me he peinado el pelo hasta que empecé con las herramientas que me fui comprando. O sea, que yo ahora sea una persona que suele tener el pelo arreglado, me parece alucinante. Que también te digo, ¿que me podría teñir y me podría arreglar el flequillo? Pues sí. Continuamos con este. Estoy deseando ya que pasen los días y tener que lavarme el pelo. Hola de nuevo. Me acabo de dar cuenta que este vídeo es un salto de no micro, micro, no micro. Perdón, estoy en otro sitio como puedes ver. No sé si habrá un poco de eco porque hay muy pocos muebles ahora mismo en esta habitación. Las personas que me sigan desde hace más tiempo, desde los inicios, te puede sonar un poco este fondo porque era el de mis primeros vídeos. Ergo, estoy en mi habitación antigua. Y me dispongo a utilizar el protector del calor porque como veis tengo el pelo húmedo y vamos a probar este. A ver cuánto volumen da con respecto a lo anterior. No tengo aquí mi toalla, entonces tengo el pelo un poco más mojado de lo que me gustaría. Conectamos, lo giramos. Ya estoy cogiendo toda la práctica del mundo. Y ahora... Voy a abrir largando. Me está resultando muy cómodo el agarre con esta parte de plástico que no se calienta para nada. Aunque de todas formas el cepillo no está muy caliente. Lo he estado incluso apretando por aquí. Aunque utilicemos una mano, el pelo no se sale del cepillo. Yo creo que esto es por la disposición de tubito por donde sale el aire que es más homogéneo y no saca una presión gigante hacia un punto en concreto. Y además por la disposición de las celdas que es que agarra muy bien el pelo y no se escapa. Una vez que lo pones para peinar es que va súper súper bien. Si lo tenemos desenredado de antes pues funciona muy muy bien. Se me está yendo la luz. Se acerca el invierno. Me queda un poquito en la parte de atrás, de aquí justo arriba de la nuca porque esté seco. El resto del pelo ya lo tengo completamente seco. Así que termino y me aplico el serum anti-freeze. Pues así es como quedaría secado y peinado con este cepillo. Perdonadme por el móvil pero es que no tengo donde apoyarlo. Así que estoy muy de acuerdo en que aporta más volumen. Y esta parte es que está todavía un poco húmeda. Lo que estoy también de acuerdo es con las indicaciones que se suele hacer con este tipo de cepillo. Que es no peinarlo con el pelo completamente completamente húmedo como yo he hecho. Sino utilizar el cabezal del secador primero para quitar la humedad inicial. Aparte de con una toalla de microfibra eliminar el exceso húmeda. Y después ir con este cepillo para darle ese peinado y esa forma. Que al cogerlo de raíz de forma más levantada y secarlo para afuera pues obviamente nos aporta más volumen que el anterior. De igual forma que comenté con el anterior creo que para secártelo de forma más bonita. Que se quede más peinado quizá una tarde noche al día siguiente ya peinártelo en condiciones. Pues me parece que está súper bien. Aunque reconozco que me voy utilizando más el otro que este. Pero para más volumen mejor este. Le veo más la ventaja al otro que te lo deja más planito. Pero si tienes menos cantidad, más fino o simplemente te gusta el pelo con mucho volumen. Pues este te va a gustar más que el anterior. Para gustos colores. Y queda el último cepillo que es el que tiene menos diámetro. Así que os dejo con mi yo de dentro de unos días que me vuelva a lavar el pelo. Último cabezal que me queda por probar. El maravilloso cepillo de 32 milímetros. En este caso es completamente cilíndrico. Como os dije yo creo que secaría un poco antes el pelo y luego utilizaría esta herramienta. Iba a hacerlo igual que la otra pero ¿para qué? Se me ha olvidado el cabezal del secador como tal pero como vimos se podía utilizar directamente esto. Y María no se te olvide, por Dios, el producto de color. Como no tenía suficiente tengo dos productos nuevos para el pelo que no voy a utilizar ahora. Si te gusta este tema puedes estar pendiente a mi Instagram porque seguramente lo voy a probar ahí. Por una parte me he comprado yo el Wow Dream Coat y lo voy a utilizar con esta herramienta. El cabezal de cepillo seguramente y junto a la plancha para enseñar cómo sería como mi combo perfecto. Y ver si esta herramienta tiene mucho efecto en el pelo. Y con ese pedido me ha llegado una muestra de un aceite capilar de la marca Flame & Main, la línea Mahamain. Smooth & Shine High Oil. High. Atentos. Y ahora sí que sí, antes de que se me vaya la luz, voy con ello. Insisto en que el sonido en la segunda velocidad es muchísimo menor que otros dispositivos que tenía. Cuando ponía más velocidades en otros, ni de coña, podía soportar sonidos. O sea, estaban dos rodajes. Estaba leyendo yo aquí datos comparativos con otros productos como el cepillo de aire modelador de Shark y el de Dyson. Y una de las características en las que este como que está por debajo que los demás serían las velocidades. Este tiene dos y los otros dos tienen tres. Yo personalmente eso no lo he hecho en falta. Me parecen otros datos más importantes como la potencia. Este tiene 1400 voltios, al igual que el de Shark. Y el de Dyson tiene 1300. Por tanto, necesita más energía porque no tiene tanta potencia para poder dar el mismo resultado, funcionamiento. Otra de las cosas es el tema de la temperatura. Que esta tiene tres temperaturas, al igual que el de Dyson. Y el de Shark tiene cuatro. Yo es que no jugaría mucho con el calor, la verdad. Tampoco lo veo algo que destacar excesivamente en positivo. Pero, si te gusta que el pelo arda. De hecho, le acabo de bajar la temperatura. Le he puesto al máximo, pero creo que es suficiente si lo pongo ahora mismo al medio. Porque tampoco necesito que coja una forma súper determinada. Simplemente peinarlo y alisarlo. Darlo un poquito de forma, volumen. Pero yo creo que con la media es suficiente. Como dije al principio, no tenía el cable giratorio. Que sí es uno de los puntos que tienen los otros dos aparatos. Pero yo no he tenido mucho problema. No tengo claro si es porque al final no es una herramienta como una plancha. En la que le demos muchos giros con el brazo. O porque no hace una L, ¿vale? Entonces que tengamos que girarla. A mí el caso es que no me ha molestado que no lo tenga giratorio. No sé si es un elemento que ellos también han tenido en cuenta. Y por eso han prescindido de ello. Para abaratar el precio del producto. Me importa más el tema del control de la temperatura. Si siempre lo utilizas en el medio. Que sea un botón que no tienes que pulsar. Que se ponga automáticamente ahí. El tema de la tecnología iónica que tiene para un acabado mucho más bonito. Tratar más el pelo. Y esos aspectos que os comenté antes. Valoro los aspectos positivos en los que han invertido más. El tema de la recubierta cerámica para dispersar el calor de forma más homogénea. Parezco un poco mongola pasándome esta parte del cepillo por el pelo. No tener un espejo hace mucho daño. Otro aspecto que he notado con este cabezal más que con los otros es la facilidad de utilizarlo con ambas manos. Yo soy zurda. Me considero un poco ambidistra por este mundo en el que vivimos. No me está costando nada cuando me es más cómodo utilizar la mano derecha para coger la herramienta y poder manejarlo. No sé por qué, pero me está funcionando bien. Y yo creo que hoy especialmente se me ha hecho muy oscuro. No se puede compatibilizar un trabajo con nada completa con hobbies en los que tener que grabar por la tarde. Y claro, y no estar en tu casa, no tener tu foco, etc, etc. En fin. He subido un montón la ISO para que se pueda ver. Ya he terminado de alisarlo. Hace un secado muy similar al anterior pero con un poquito menos de volumen, yo diría. Que es un acabado intermedio entre el cepillo que lo aplanaba mucho más. Quiero decir, el cepillo con tapa y el cepillo cilíndrico de 60 milímetros. Este hace un acabado intermedio. Quería ver si podía meter un poco las puntas para adentro. Así que evitamos que las puntas se salgan para afuera y las dejemos completamente rectas. Y como habéis visto, puedo poner perfectamente la mano y no quema para nada. Estaba en la temperatura media. Así que ya estaría probado también ese. Mientras lo caliento un poco y me aplico el aceite en el pelo. Que la última vez con el rizador de 60 milímetros no me lo apliqué. Como os he dicho, a nivel de características hay algunas cosas que están por encima este. Y otras cosas que están por encima otros de los productos que están en el mercado. Para mi gusto, ninguna de las cosas que le faltan a este sería muy resañable. Pero bueno, yo te las he dicho y tú ya valoras. Y los aspectos positivos que proporcionan me gustan bastante. Y lo que más me gusta, que no lo llevo a decir, es el tema del precio. Este secador ronda desde los 100 a los 130 euros. En la cajita de info te dejo el enlace de la página oficial de CECOTEC, que es un enlace afiliado. La verdad es que me ayudaría mucho si te lo quieres comprar, pues que lo compres por el enlace. Si has visto este vídeo y te ha gustado, como he hecho la reseña. Los otros productos como el secador de Shark, cuesta 200 euros más, por lo que he visto. Y el de Dyson ya 500 euros más. Una barbarite. Entonces, es cierto que no he probado los otros, pero teniendo esta alternativa, en comparación, pues yo creo que probaría primero este. Sobre todo si no has probado ninguno de los tres y quieres lanzarte a este tipo de productos y no sabes si los vas a utilizar más o menos. Y otro aspecto que quiero decir, no tanto en comparación, sino, oye, ¿por este precio merece la pena? Sí. Si te digo que la GHD de 300 merece la pena, que la utilizo mucho y me encanta, este producto lo voy a utilizar igual o más. Porque no creo que vaya a utilizar la GHD sin utilizar el secado con esto antes. Porque si me la vuelvo el pelo por la mañana, voy a tardar muchísimo menos secándomelo con este secador que al aire y pudiéndomelo planchar antes. Y si me lo he lavo por la noche, no tardo mucho en secármelo y no me levanto al día siguiente taponada de la nariz. Cosa que a mí me suele pasar si me lo he lavo por la noche. Es un win-win. Me ha gustado mucho. En cuanto a los cepillos que me han gustado más, yo creo que se puede ver claramente en mi uso. El que más me ha gustado de todos ha sido el cepillo de toda la vida con la tapa trasera. Cosa que no pensaba que me iba a gustar tanto. Y me veo utilizándolo cada vez que me quiera secar el pelo, la verdad. El cabezal del secador en sí también me ha gustado mucho. Entiendo que dependerá de gusto y de si quieres peinártelo o si quieres darte rápido. Y obviamente los moldeadores para un pelo un poco más marcado, sin ser tan exagerado como el rizador que yo tengo, también creo que los voy a utilizar. Y al final en todos estos pasos he tardado una media de 15 minutos, que es lo mismo que tardo al planchármelo. Sería primer paso secarlo y después moldearlo con el aparato que quieras. Estos pues serían los que yo no utilizaría tanto, pero creo que una persona profesional puede darle incluso más uso a estos que a los otros. Entonces ya depende de tus necesidades y gustos. Muchísimas gracias Secotec por darme la oportunidad de probarlo. Yo creo que habría sido un producto que habría caído en una Navidad, cumpleaños o algo así, autorregalo, porque me interesa muchísimo. Ya la tenía fichado. Ha sido muy guay poder por fin tener en mis manos un producto de estos. Y por supuesto, como parte del hobby, poder hacer contenido y daros a vosotros esta información. Así que te recuerdo por favor que si te ha gustado le des a like, te suscribas si no estás suscrito para ver vídeos como este y como muchos otros. Me sigas por el resto de las redes, coméntame si lo has probado, si no, cuál es el cabezal que más te llama la atención o que más te gusta si lo has probado. Si lo utilizas de distintas formas, por favor, que en esto estoy aprendiendo y me vendría muy bien tu opinión. Hasta el próximo vídeo. Chao.